Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando nosotros entramos y lo hemos manifestado muchas veces, pues quisimos hacer las cosas bien, políticamente hablando. ¿Qué es? Pues llegar a algún acuerdo, porque de eso se trata la política, no se trata de llegar a agarrarse agarrotazos con el prójimo, sino de tratar de llegar a acuerdos donde se beneficie al pueblo. Porque creo que la responsabilidad mayor que tenemos en Medellín es darle solución al pueblo. Y bueno, en ese entendido, dadas las circunstancias de incumplimiento de la falta de infraestructura en el municipio de Medellín, y aparte el mal servicio de agua potable, obviamente con la ayuda del diputado que es el presidente de la Comisión del Agua, que nos dio los elementos también, tanto en salud, que son todos los estudios que se hicieron, como en lo financiero, que es la auditoría que se le practicó, bueno, no nos queda más que salirnos del grupo más. Y que al final de cuentas, esto, digo, queda muy claro, porque afuera hay un grupo de personas que están manifestándose de forma incorrecta, porque la realidad es que la salida del grupo más de nosotros, de como municipio, pues es un tema muy ajeno al tema laboral. Yo lo he manifestado muchas veces, que subieran aquí al ayuntamiento, a mi oficina, o a la oficina de ustedes a platicar, no lo han hecho. Bueno, nos queda claro que hay un trasfondo político, porque si realmente quisieran arreglar las cosas como deben ser, ya hubieran subido. Creo que es lo sano y lo adecuado. Nosotros nos dimos a la tarea, pues obviamente de investigar, porque reconozco que al principio desconocíamos cuál era la vía legal para poder salirnos sin tener algún conflicto económico, alguna cláusula que pudiéramos incurrir ahí de incumplimiento y tener que pagarle a grupo más. Además, agradezco mucho otra vez al diputado, que él obviamente sí hizo la tarea, sí investigó, sí ha estado al pendiente y nos dijo cuál era el camino legal. Después del camino legal, ¿qué tenía que seguir? Bueno, tenía que seguir que pudiéramos mantener, ¿cómo vamos a dar el servicio? La parte técnica, o sea, cómo poderle dar a cada ciudadano ese servicio de agua potable y mantener también ese servicio, la parte financiera, no nada más es decir, me salgo, sí, pero te sales y cómo vas a dar el servicio. Y cómo vas a mantener todos estos años, con una comisión municipal del agua, el servicio de agua potable. Por eso es la tardanza, no es como que de repente me salgo a la brava y pues dejo todo ahí mal hecho. No, ha sido un gobierno responsable de principio a fin, por eso es que se le han dado los tiempos. Hoy ya con todos los conocimientos técnicos para saber cómo se va a desarrollar el servicio y conocimientos financieros de dónde vamos a obtener el dinero para mantener mes con mes durante años el servicio, pues obviamente ya podemos darle para adelante a las cosas, ¿no? Aquí la verdad es que independientemente de lo que se manifiesta allá afuera, con todo respeto para las personas que entienden su dolor, que entienden todo lo que han pasado, las personas que ya murieron tratando de que se le hiciera justicia social, pero la realidad es que nosotros nos debemos a un municipio. Y también, claro que ellos son pueblo y también los vamos a ayudar, pero tienen que entender que la primera responsabilidad era la parte mayoritaria. Es decir, que no tuviéramos algún tema de finanzas insanas por tratar de apoyar nada más a un grupo de ex trabajadores que, vuelvo a insistir, se les va a apoyar en la medida de lo que esté en nuestras manos, como le hemos manifestado en otras ocasiones, que sería un tema que a partir del grupo más, que independientemente de que nos vamos a salir, pues ellos van a tener intereses en el municipio. ¿Cuáles son sus intereses? Pues una tercera toma para llevar el agua a Veracruz, porque en época de esteaje, pues es casi complicadísimo llevar el agua al municipio vecino. Bueno, pues no estamos en contra de que se les dé el agua siempre y cuando se cumplan unas condiciones. La primera, pues que tengan un proyecto que esté en armonía con el medio ambiente. La segunda, que se le haga obra social, obra de infraestructura como tal para Iscuálco y La Esperanza. Y la tercera, que se le liquida al grupo más conforme a la ley, que esas son las negociaciones que tenemos en la mesa, para que vean ellos que nunca los hemos sacado de la tómbola a ellos, de que realmente siempre hemos pensado en ellos, pero no como ellos creen, porque han estado mal asesorados. Ellos creen que era nada más de que nosotros mandáramos un oficio al Congreso de que nos salíamos. Porque realmente el diputado que lo está encaminando, ni idea tenía de la certeza legal que se le tenía que dar a esto para evitar caer en un conflicto legal con la empresa, cosa que sí, vuelvo a repetir, si ha hecho el diputado Orteaga, que sí ha tenido esa responsabilidad de hacer las cosas bien y que nos ha asesorado desde el principio o fin de cómo hacerlo, porque no era como lo manifiestan allá afuera. Porque nos queda muy claro que si ellos no han querido subir para que les expliquemos cómo es el camino legal, es porque hay un trasfondo político atrás de esa manifestación. Aquí no es un tema de que nosotros estemos haciendo malas cosas, al contrario, cuando estamos haciendo bien, hoy se está formalizando ya esta parte legal y bueno, ahí la verdad es que insisto, gracias al diputado Orteaga porque nos ha dado la pauta a seguir, la pauta legal y creo que hasta el día de hoy se han hecho las cosas bien. En unos días más que metamos al Congreso la solicitud para que se cree la comisión del Municipal del Agua, esperemos que sea pronto, bueno, también ya sentarnos con el Municipio de Veracruz para negociar lo que es la salida de una forma terza y se empieza a caminar y podemos dar el servicio de agua lo más pronto posible, que vuelva a existir, eso es un tema muy independiente al tema de los observadores, que también otra vía sería que el Municipio de Veracruz, al ver que nosotros tomamos la iniciativa de salirnos del grupo más por todas las antecedentes que existen, y que todos los ciudadanos, tanto de Veracruz, Boca del Río y de Medín, sabemos cómo está la empresa dando el servicio pésimamente, pues ellos también se salgan y obviamente al salirse, pues obviamente ahí sí, el grupo más dejaría de existir y ahí sí tendrían que pagarle a los trabajadores como deben ser. Digo, está esa postura, pero no depende de Medín, depende de la voluntad del Municipio de Veracruz, que aprovecho para pedirle a la alcaldesa que tome este ejemplo de que las cosas se deben de hacer bien por el sentido ciudadano, que hay que dar la respuesta y sobre todo soluciones a las problemáticas del agua, a toda esa gente que lo está pidiendo a gritos. Hay miles, miles de quejas en la Profeco de ciudadanos de todos los municipios involucrados y creo que ya es momento de que también Veracruz tome parte de esto. Vuelvo a insistir, es un tema de voluntad, porque así como lo hemos manifestado otras veces, tanto Medellín como Veracruz son autónomos, el gobernador lo ha expresado y digo, de forma muy correcta, de que al final él no se puede involucrar porque es un tema de autonomía de cada municipio. Ya hoy Medellín se sale, empieza el proceso como tal y bueno, esperemos que Veracruz siga ese mismo ejemplo. Yo le quisiera ceder la palabra al diputado, que bueno, que vuelva a insistir. Gracias, Fernando, porque la verdad es que todos esos meses nos ha servido mucho para poder encaminar las cosas y darle ese sentido que queríamos. Muchas gracias, presidente Cabildo. Gracias por la invitación. Me siento muy contento por esta decisión madura que toma la autoridad municipal y con la aprobación de su Cabildo. Porque así como lo dijo el presidente Marcos Isleño, el gobernador nos dijo que él quería ser muy respetuoso de la autonomía de cada municipio. El artículo 115 constitucional le da a ustedes la soberanía de actuar en base a lo que el Cabildo decida. Y el día de hoy, como bien lo menciona el presidente, evidentemente el tema de los trabajadores es un tema que se tiene que resolver en otra instancia. Porque el SAS desapareció, ellos formaban parte del sistema de agua y saneamiento. La toma de nota no la tienen aún. Al igual que Marcos, yo soy muy amigo de muchos trabajadores que deseo que nuevamente tengan el ingreso de la fuente laboral. Pero mientras no decidan ese tema ante las instancias, difícilmente vamos a hacer algo por ellos. Porque es la Secretaría de Trabajo la que tienen que resolver. Es el sistema de agua quien tiene que tener los recursos para la liquidación. Y son responsables las autoridades anteriores de no haber definido cómo se les iba a liquidar y en qué términos iban a salir los trabajadores. Hoy el grupo más tiene la concesión. Qué bueno que decide el Cabildo, porque así tiene que ser, el separarse del grupo más. Y bueno, de aquí en adelante, yo como diputado, presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento, voy a coayuvar para que a través del sistema de agua estatal de la CAEP podamos dar la concesión, así como la tienen muchos municipios más, la Antigua, Huatuzco y en fin, Cozoliacaque, que es la última que acabamos de darle, pues igual se den Boca del Río. Yo estoy aquí presente para ser testigo de ese acuerdo de Cabildo. Yo le informaré al gobernador también que en un área de mucha cordialidad, en los heriles, se llega al acuerdo, por mayoría. No hubo imposición, no hubo negociaciones oscuras que pudieran manchar la imagen, ni del presidente, ni de la síndica, ni de ningún regidor. Por eso es que vine. Y me siento, en verdad, presidente, muy agradecido, desde que ganamos la diputación y desde que ganó usted la alcaldía, nos reunimos, porque al final de cuentas le dije, apóyanos. La única forma de sacar al grupo más es que un municipio se separa. Hoy Marco Sileño y el Cabildo pasan a la historia como un Cabildo verdaderamente maduro, que actúa apegado a la legalidad y que hoy le dan la tranquilidad al pueblo que van a tener un agua limpia, pura, y un agua que verdaderamente llega a los hogares con un costo que sea real y que no sea tan elevado como está haciendo ahorita el grupo más. Yo igual exhorto con todo respeto a las autoridades municipales de Veracruz a que tomen el mismo camino, que no politicen ese tema que afecta a miles de veracruzanos. Somos más los afectados en Veracruz que en Medellín. Sin embargo, es Medellín quien actúa de una forma más madura y razonada de separarse. Por eso es que el Cabildo de Veracruz tendrá que tomar el ejemplo del Cabildo de Medellín y en su momento decidir de la misma manera separarse y que sea el municipio. El gobernador del estado está en la mejor disposición de dialogar y él me dijo, a ver, que sean los municipios que nos decidan, diputado. Nosotros no tenemos el interés de administrar el agua de Veracruz. Él ha sido respetuoso, lo vuelvo a repetir, es un hombre que conoce de leyes y que sabe que no podemos invadir una esfera que no le compete. Ni a él, ni a nadie. Ni a nosotros como diputados, ni los senadores. El único que puede ejercer algún mandato de decreto sería el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hoy, ante la actuación de ustedes, queda definir que el tema del agua se va a resolver en Medellín. Los trabajadores tendrán todo el respaldo de la diputación del Congreso del Estado para que nos vayamos a las instancias laborales y sea quien resuelva cuánto se le tiene que pagar a cada trabajador. Y lo felicito porque no hay que abandonar la lucha de ellos tampoco, presidente, síndica y regidoras. Hay que seguirnos apoyando en la medida de nuestras capacidades y posibilidades. Porque de otra manera no podemos llegar adelante. Los intereses y aspiraciones al futuro debemos de hacerlas a un lado. Mi única aspiración al futuro es que el día de mañana que deje de ser diputado, me salude en la calle con cordialidad mis habitantes, mis amigas y amigos de toda la vida porque soy de Veracruz, aquí nací, aquí crecí y aquí voy a morir. Por eso es que quiero le dar constancia de mi trabajo. Jurídicamente hicimos lo que estaba. Se burlaban de mí cuando presenté el primer exhorto. En plena pandemia el grupo más cortaba el agua, taponeaba todo y llegaba con la policía de Veracruz amedrentando a los habitantes del pueblo. Posteriormente, que no nos hicieron caso, volvía a soltar otro exhorto donde pido la participación de tres dependencias. La Secretaría de Salud, la Procuraduría del Medio Ambiente y el órgano de fiscalización. Después de todo eso y de la inspección y trabajo que realizaron, el resultado ya lo conocemos. Estamos recibiendo un agua que está enfermando a la población, a las niñas y niños, a los adultos mayores y a nuestra juventud. Posteriormente, nos dimos cuenta que los ingresos que ha tenido en el 2016, 2017 al 2021 son cerca de 3 mil millones de pesos que el sistema de agua del grupo más han percibido y no le han apostado un solo peso a la infraestructura que le entregamos en perfectas condiciones. Y segundo, la Procuraduría del Medio Ambiente detecta que las plantas de tratamiento y los cárcamos y los tanques asados donde se concentra el agua, estaban inservibles y contaminados sin trabajar y nos estaban dando el agua, nuevamente lo repito, sucio. Entonces, hoy están todos los elementos que tenemos para presentarlo ante las autoridades del gobierno del Estado, las autoridades federales y desde luego al pueblo de Veracruz que hoy, estoy seguro, va a aplaudir la decisión de ustedes, Cabildo, del presidente y de todos ustedes, que son parte fundamental y la fortaleza de un ayuntamiento. Y nosotros, como Congreso del Estado, lo único que vamos a hacer es recibir el acuerdo del acta y proceder a lo que sigue, para que la CAE siga con su trabajo. El gobierno del Estado, que hemos recibido el apoyo del gobernador Cuitláguz García Jiménez al respecto de la autonomía municipal. Y bueno, pues ya que sean ustedes los que decían, cómo vamos a anunizar y de qué manera van a proponer el Congreso para que nosotros lo aprobemos en sesiones, ya sea extraordinarias o en la permanente. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. ¿Algo que quisiera tocar a su tema? Es claro que aquí hubieron tres personalidades, tres actores. Uno de ellos fue preocupado por sacar este tema, uno de ellos fue el ayuntamiento, la otra fueron dos diputados que se destacaron por estar en medio de esta situación. Uno es el diputado Magdaleno, quien se dedicó a generar violencia política, quien fue un mal interlocutor, porque nos quisieron acercar en algunas ocasiones al sindicato y las instrucciones de él eran otras. Sin embargo, la falta de conocimiento del diputado Magdaleno orilló a que las cosas llegaran con un sentido y con una información falsa a la población, mientras hubo otro diputado, que es el diputado Artiaga, que se dedicó durante todos estos meses a buscar información, asesoría, acercarse con el órgano de fiscalización, acercarse con el gobernador, dependencias, a tocar puertas para ir generando un expediente que necesitamos para que se diera el desprendimiento con este grupo que se hizo poderoso, que se asesoró y que necesitamos tener los conocimientos suficientes para poder llegar a la etapa en que hoy estamos. Le agradezco bastante al diputado Artiaga por todo ese cúmulo de conocimientos, de investigación, al alcalde también de aquí de Medellín, que nos daba información seguida de cómo iba avanzando esta situación durante estos meses y que finalmente hoy estamos aquí reunidos para provocar ese desprendimiento, pero con los conocimientos legales que deba de ser, ¿verdad?, con las garantías que el pueblo necesita para que las cosas se hagan bien. Felicidades a todos y pues vamos a empezar a la sesión. Yo también pues quiero, antes que nada, darle la gracias al diputado por el acompañamiento que ha tenido en este proceso, que no ha sido, pues, muy rápido, pero que en este momento pues está llegando a una culminación, pues, buena, antes que nada para toda la población, para toda la ciudadanía, que es la que nos interesa. Nuestro principal objetivo en esta administración es el pueblo y por eso estamos aquí y por eso estamos haciendo esto, saliéndonos del grupo más para poder nosotros, bien, darle como el ministerio nos dijo al pueblo, un servicio de calidad y aprecio jamás. Gracias. Síndica, muchas gracias. Gracias a ustedes también, compañeros. Sí, nada más. Esa es una lucha de todos. Agradezco al diputado Arteaga también de que siempre nos ha dado el acompañamiento que necesitábamos nosotros como cabildo y el presidente municipal para llegar a un buen fin, que es este, y bueno, como dicen mis compañeros, principalmente para el bienestar del pueblo, porque no es justo que paguen tarifas altas y no reciban un agua de calidad. Es correcto. Es correcto. Julio, nada, para afirmar lo que dije aquí el 13 de junio, porque tuvimos una sesión de cabildo donde expuse los cobros que están indebidamente haciendo sobre el saneamiento. Porque ya hace un año. No hay, hace 13 meses tiene. El cual no hay saneamiento, servicios ambientales que tampoco existen, entonces, pues bueno, qué bueno que ya se le puso un alto a esta situación y diputado, muchas gracias por el agradecimiento que tuvimos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Expuesto a lo que no se procede a votación de mandato a más casos de procedimientos. Acuerdo aprobado. Concluido el periodo de análisis, los integrantes del cabildo, en forma unánime, emiten el siguiente acuerdo. Se autoriza el presidente municipal y síndica a iniciar las gestiones para la exisión del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, como socio de la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI, de CEBE, ponga el objetivo de que el Ayuntamiento de Medellín retome el control sobre las prestaciones de los servicios de agua y saneamiento dentro de su jurisdicción en los términos del plan de trabajo y ruta crítica que fue analizada. Asimismo, se autoriza al presidente municipal y síndica a solicitar al Congreso del Estado de Veracruz la creación de la Comisión Municipal del Agua y Saneamiento de Medellín, con el fin que dicha comisión asuma la administración de los servicios directamente o a través de algún tercero dentro de la jurisdicción del municipio que represente el municipio de Medellín. Es cuanto. Vamos a punto número cuatro, la exura. Espeso que los asuntos sean concluidos, por lo que no habiendo nada que tratar y con fundamento el artículo treinta de la Ley Orgánica del Municipio Libre se da por terminar la presente sesión a las doce con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha. Muchísimas gracias. Gracias a todos y bueno, estamos en una historia, pero una historia buena para el pueblo porque bueno, es un buen fin el que queremos darle un mejor servicio de agua a nuestra gente y bueno, ahora toca a Veracruz exhortarlos con todo respeto para que hagan el mismo fin, que también tengan su sesión de cabildo para que salgan de grupos más, se puede extinguir la empresa y bueno, ahora sí dar un buen servicio en toda la región, en toda la zona conurbana. Gracias.